En diciembre próximo se espera concluir la fase diosesana del proceso de beatificación de Vasco de Quiruga con la entrega de alrededor 70.000 folios que reúnen pruebas de la calidad humana, histórica y política y social de quien fuera oidor de Indias, confirmaron el arzobispo de Morelia Alberto Suárez Cinda y el presbítero de Santa Sede Fidel González Fernández, la siguiente fase podría iniciar en el 2014. El presbítero de Santa Sede Fidel González Fernández documentó que está en vías de acreditación el presunto milagro realizado en Aguascalientes por el adolescente beato michoacano José Sánchez del Río, mártir cristiano durante la persecución religiosa en México, y acreditarse este hecho se reunirá uno de los requisitos indispensables para canonizar al adolescente oriundo de Zaguayo martirizado en Aguascalientes. Este martes se presentó el libro La sangre y el corazón de un pueblo, de la autoría del presbítero del Vaticano Fidel Calderón Fernández. El libro recoge la biografía de 40 mártires mexicanos martirizados durante la persecución religiosa en México. Del 9 al 11 de agosto se realizará en Queréndaro, Michoacán, la doceava feria del Chile y en la que se esperan alrededor de 40 mil visitantes y con ello una derrama económica de entre 5 y 7 millones de pesos, así lo anunció el presidente municipal Alejandro Solís García. Queréndaro es el segundo municipio en Michoacán productor de Chile. La zona destaca por la elaboración de chilacas, jalapeños, serranos y poblanos, tanto como el fresco como en conserva. Esta actividad es una de las más importantes para la población, informaron autoridades municipales. Pese a que el mezcal michoacano ya obtuvo la denominación de origen, productores de la región de Queréndaro afirmaron tener problemas para la certificación de sus marcas, respectivamente por la falta de recursos para culminar los trámites, por lo que existe una denuncia de mezcaleros de Oaxaca, en contra del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por haber otorgado la denominación a los productores michoacanos. El técnico de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, destacó que después del buen arranje que ha demostrado, el conjunto purépecha tiene que ir paso a paso y pensar partido a partido, ya que este miércoles enfrentará el partido de Copa y el fin de semana en la Liga MX, donde pretenden alzarse con los dos triunfos. El capitán del equipo Monarcas Morelia, Federico Vilar, subrayó que cada rival es diferente y todos los partidos son difíciles, dijo que se requiere de mayor preparación y siempre estén al 100% para buscar ganar los cotejos. El Servicio Meteorológico Nacional informa que para la tormenta tropical Harriet continúa alejándose de las costas mexicanas para este martes 6 de agosto en Morelia, Michoacán, pronostica temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados, con probabilidad de lluvia acompañada de actividad eléctrica por la noche.